Crackings y Sirenas demostró ser un gran fracaso en taquilla y DreamWorks ya la ha retirado de los cines. El filme tuvo los peores lugares, ni siquiera pudo asegurar los 3 primeros puestos en los cines, siendo la película con la peor apertura del estudio. Si hablamos de las ganancias que generó la película en todo el mundo, solo llegó a recaudar 40 millones de dólares, siendo una cifra lamentable, porque el costo de producción de Crackings y Sirenas fue de 70 millones.